Es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre. Luego que Alexandra Guzmán confirmara que no tiene buena relación con su hermana Silvia Pasquel y además asegurara que Michelle Salas no la invitó a su boda, a pesar de ser su madrina, ahora volvió a levantar la polémica. Ya que nos enteramos que Mitch tampoco la invitó a la fiesta que le organizó a su bisabuela Silvia Pinal junto a su prometido Danilo Díaz. Pero, ¿a qué o a quién atribuye la Guzmán que no fuera invitada a ninguno de los dos eventos? Pregúntale a Silvita que me quiere tanto. Pero lo que más sorprendió al público fueron las siguientes declaraciones de la cantante, ya que prácticamente dijo que no existe ningún vínculo de amor con su hermana, aseverando que incluso no son del mismo padre. Es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre y la edad, ¿no? Aunque de quien sí se acordó fue de Luis Enrique Guzmán, su único hermano varón. Me llevo con mi hermano, siempre fue mi compañero de vida y siempre lo será. Y ya que a la prensa le encanta el chisme, también le preguntaron sobre la reciente fiesta de su mamá, ya que Ale fue la primera en irse del lugar. ¿Habrá sido porque no se sentía cómoda con alguien, tal vez? Yo me salgo antes de que ya no les entiendo a los borrachos. Y al preguntarle qué familiar suele tener esas costumbres, Ale se limitó en reservarse el dato. Yo ya no estuve, me perdí de lo peor. Finalmente se le cuestionó qué opina sobre la polémica que hubo en torno al grupo Yaritza y su esencia luego que dijeran que no les gustaba la comida mexicana. ¡Dame los apos! ¡Qué p*** la verdad! Oye, y la abucharon ahorita de... Recordemos que Yaritza también fue abuchada en el grito de la independencia. Y a propósito de esa presentación, la cantante dijo que está pensando seriamente en dejar de dar conciertos en México porque siente que no la quieren, por lo que teme que le pase algo a ella o a sus hermanos en tierras aztecas. ¡Sí, horrible! Ya ves, es que no le gustan en bolsa. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Emilio Osorio estalla contra reportero de chisme no like. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina